Sí se ve, ¿no? Ya. Ya, hoy me toca el tema de los comandos de compresión y bueno, también creo que me tocaba algo de wildcards y file glowing y algo de presiones regulares también, ¿no? El primer comando que quería compartir, bueno, primero que todo Linux ya es un es un kernel, obviamente no es un sistema operativo per se pero de la distribución en los sistemas operativos que se derivan del kernel de Linux una de las ventajas que tiene Linux es la cantidad de opciones para comprimir archivos que le brinda a la comunidad en general, ¿no? Uno de esos archivos es el primer comando que quiero compartir con ustedes que es el comando zip que es uno de los comandos más básicos para lo que es la descompresión de archivos la sintaxis básica para casi todo lo que es compresión y compresión de archivos es el comando las opciones el archivo que se va que se quiere comprimir con la extensión ya sea así o o veces está así o p7 zip la extensión que quieran usar la herramienta mejor dicho que quieran usar con la extensión y como último parámetro es este la carpeta de destino ¿no? un ejemplo es aquí yo tengo una carpeta que se llama varios a ver y bueno en esa carpeta tengo una serie de de archivitos ¿no? que he preparado para un poco la presentación de hoy y un ejemplo por ejemplo sería con el comando si la opción menos R que significa recursivo que por ejemplo cuando quiere comprimir una carpeta que la carpeta contiene una determinada cantidad de ya sea subdirectorios o files o archivos usamos la opción con el menos R que es la recursiva aquí por ejemplo podemos poner este digamos y varios con la extensión punto zip ya esto es un nombre cualquiera que le doy a al archivo punto zip que quiero crear le pongo ese nombre normal para no perderme y le pasamos la carpeta que queremos comprimir que en este caso es la carpeta para varios aquí arribita a la carpeta quedamos excelente y la salida que tenemos un poco explicándonos es el porcentaje de compresión que realiza para cada archivo algunos como son muy pequeñitos o son vacíos o están vacíos son solamente archivito de prueba por eso ponen digamos 0% de compresión porque no tienen nada dentro pues no ha gastado nada otro ejemplo por ejemplo del mismo comando zip digamos creamos no sé un archivo cualquiera con una extensión determinada no sé cualquiera punto txt es ah perdón faltó el touch creamos un archivo cualquiera ya y aquí está nuestra carpeta comprimida nuestro nuestro nuestra carpeta nuestro archivo punto zip comprimido y una opción también que se suele usar es si queremos actualizar digamos tenemos un archivo que queremos agregar a nuestro archivo comprimido y una opción en menos que es para actualizar update y update ya y le pasamos este a ver le pasamos el archivo que ya teníamos comprimido y el archivo que recién creamos ahí lo ha añadido y si queremos ver si efectivamente lo ha añadido hacemos un un zip menos l y verificamos con nuestro archivo y aquí está ven al final lo ha añadido entonces en el caso por ejemplo que queramos actualizar como dijo un archivo punto zip que recibamos no sé otros ficheros con otras extensiones y queramos añadirlo al punto zip que ya tenemos con el update menos opción menos lo añadimos y si queremos revisar sin necesidad tener que descomprimir una de esas podemos hacerlo con otra opción por ejemplo que tenemos con el menos zip y algo importante para el tema de mantener lo que es la integridad confidencialidad e integridad de los archivos es esta opción que es la opción menos e la opción menos e por ejemplo nos permite igual crear un archivo punto zip pero con la ventaja de que digamos un tema de seguridad lo pasamos a un compañero etc queremos mantener la confidencialidad e integridad del archivo podemos encriptarlo es la opción para encriptar no sé encriptar una opción por ejemplo podría ser a ver el cp que tengo acá por ejemplo queremos crear pasamos la opción de encriptar con el comando zip ponemos le damos un nombre de cualquiera no sé por ejemplo encript con la extensión punto zip y vamos a decirle que va a ser test ingresamos en la contraseña verificamos nuevamente la contraseña y ya tenemos ahí para el caso de por ejemplo que queremos revisar digamos la interioridad del archivo o lo que tiene el archivo digamos cual por ejemplo cuando nosotros hacemos un sin menos l de encript bien si hizo la compresión pero a la hora de poder ver los archivos que contiene etc no los muestra porque está encriptado cuando lo recibimos como lo desencriptamos pues sencillo recibimos el archivo el destinatario y con la acción menos p pasándole la contraseña que esta es una de las ventajas que yo le encuentro a esta opción le pasamos la contraseña y le pasamos el archivo punto zip y ahí automáticamente ha hecho lo que es la desencriptación entonces otra opción que tenemos por ejemplo si queremos eliminar archivos y vectorios dentro de ya un zip existente a ver si me agarra acá porque antes no ha querido agarrar la restricción por ejemplo decimos por ejemplo vamos a usar de ejemplo este archivo y varios con la opción menos de de delete le pasamos al archivo el que queremos el punto zip el que queremos eliminar el documento que hemos agregado anteriormente le vamos a pasar vamos a darle primero el unzip menos l para ver que es lo que tenemos ahí dentro supongamos que queremos eliminar por ejemplo este que dice este punto le damos el zip menos d de delete le vamos a pasar el perdón y varios ya se le vamos a pasar la carpeta que sería creo que está en otra carpeta a ver a ver a ver a ver como era ya ahí está lo que pasa es que le he pasado la ruta absoluta me he equivocado pasando la ruta solamente tenía que pasarle como ya estoy en la ruta no tenía que pasarle toda la ruta completa simplemente tenía que pasarle el archivo que quería eliminar si estuviera en un directorio superior anterior digamos ahí sí debía pasarle la ruta pero como estoy en la misma ruta no tenía necesidad entonces pues el comando zip con la opción menos d de delete dentro del archivo punto zip que queremos eliminar el archivo que contenga dentro sin necesidad de comprimir y hacerlo manualmente etc una forma de automatizarlo sería así le pasamos como último parámetro el archivo que queremos eliminar y bueno pues por la shell se nos muestra la acción en este caso es deleting test2.txt que otra opción tenemos con un comando zip que sea interesante bueno pues esas básicamente son las más este más interesante digamos las más las más utilizadas actualmente para los que somos otro comando que quería compartir con ustedes era el comando p7 zip disculpa yo puedo intervenir ahí tengo una pregunta pues en general digamos el comando zip de casualidad no tiene esa opción que digamos uno puede distribuir en diferentes digamos un archivo partible en diferentes partes por ejemplo si uno va a subir no sé un archivo grandote partible en varios pedazos por ejemplo para subirlo a megabloat por decirlo así si se puede a través de esa línea de comandos o se requiere algún otro complemento no no entendí su pregunta digamos si dentro del mismo comando zip existe la opción para partir archivos digamos si es un archivo que pesa por ejemplo 4 gigas y yo necesito partirlo en volúmenes de 300 megas se puede hacer sí pero honestamente no conozco la opción o sea sí sé que se puede hacer hasta donde tengo entendido si se puede hacer si lo he visto alguna vez por ahí pero no no sé cómo hacerlo honestamente hola sí vale entonces voy a investigar vale gracias otro comando lo que quería compartir con ustedes era el p7 zip pero he tenido problemas con la instalación de p7 zip aunque me he metido en bastante documentación aquí en mi equipo no sé si me está dando algún conflicto o algo pero sí si lo he estado buscando no he podido instalarlo intentaré explicarles así por arriba más o menos cómo pueden usarlo como les digo los métodos de compresión y de descompresión en linux uso mucho hay para todos los gustos hay para todos los colores la documentación incluso para cada opción para cada comando es bastante amplia y como le digo generalmente a la gente que me pregunta si quieres saber qué más puede hacer un comando un comando puede hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos siempre está aquí GitHub es una buena fuente de información para todo el que quiera buscar otras opciones que generalmente no aparecen dentro de lo que dentro del material de estudio el LPIC que es lo que estamos haciendo si quieres hacer algo más pues simplemente vas a GitHub o a Start Overflow que son buenas fuentes de información el comando P7SIP también sigue la misma sintaxis que el comando anterior el comando P7SIP que no son la misma familia el comando P7SIP con las opciones que queramos pasarle el archivo con la extensión en este caso .7Z y no SIP otro comando y le pasamos los archivos con la extensión digamos TXT o los archivos con extensión MPG PDF JPG PNG que se yo que uno le quiera pasar el comando P7SIP básicamente tiene las mismas opciones que SIP tiene otras opciones también bien bien chéveres pero no podía instalarlo por más que he buscado en documentación me está dando bastante conflicto con mi equipo así que se lo dejo otro comando por ejemplo este GZIP que sigue la misma sintaxis digamos comprimir varios archivos en forma recursiva igual lo único que cambia es la extensión a ver queremos comprimir un archivo y mostrarlo en la salida de pantalla podría ser lees en el tema tengo aquí ya es si menos de acá perdón a ver no perdón menos de acá para volver y vamos a comprimir este que dice Ángel González por ejemplo otra opción que nos puede dar por ejemplo de comprimir un archivo y conservar el 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 original digamos noción es el comando GZIP si me acuerdo la opción era GZIP menos TK y vamos a ponerla aquí me lo comprimió no 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 me lo comprimió a ver a ver con tu GZ vamos a ver si lo agarra así no a ver a ver a ver si me acuerdo como era cuando vamos a decir a con GZIP menos R y a ver vamos a enseñar wow si me agarra la capeta me coge Z vamos a mandarlo con test no me está agarrando no sé si es que le estoy mandando mal los parámetros o que será que no me está tomando a ver como era caramba si vamos a pasar voy a pasarle varios a ver si me lo quiero agarrar así vamos a pasarle forma retorcida claro si lo que pasa es que me está comprimiendo desde adentro todos los archivos que están dentro de de la carpeta varios pero a ver para la descompresión podemos hacer el GZIP menos DK y vamos a pasarle ese nombre lo que pasa que no me muestra la descompresión por pantalla porque son archivitos que están vacíos no tienen o tienen muy poca cosa adentro otra opción por ejemplo dentro de sí a ver otra opción que podamos que podamos ver a ver a ver por ejemplo una opción que podamos usar con otro comando que es por ejemplo vzip2 es este por ejemplo usar el vzip2 y lo vamos a pasar por los archivos vamos a mandarle el GZIP que va a hacer la compresión y vamos a mandarle por ejemplo hacia vamos a pasar un archivo que se llame comprimido disculpen si no que pasa que como tengo como tengo mi vivito acá me tiene recontra desconcentrado también si disculpen me ha sacado por completo lo que tenía preparado la verdad me he perdido ya me he perdido yo no sé ni qué es lo que si disculpen de verdad que pena disculpen si no lo que tenía preparado ahorita mi hijito me ha sacado por completo una bueno una de los temas también que que quería presentarles que tenía que prepararles era sobre el tema de file globin file globin pues es una una herramienta por decir así también en linux que nos permite decirlo de alguna forma crear atajos para todo lo que es productividad a la hora de encontrar este ya sea strings ya sean documentos archivos etcétera sin necesidad de hacer todo un trabajo aburrido sobre todo principalmente el file globin es muy bueno para cuando se tiene que buscar grandes volúmenes de contenido dentro del sistema una de las opciones por ejemplo que podemos usar en file globin es digamos un signo de interrogación que representa la coincidencia exacta de un solo carácter supongamos que tenemos no sé un creo que acá tengo supongamos por ejemplo que tenemos un 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 archivo con este nombre el globin una de las cosas que nos permite por ejemplo es como les decía el signo de interrogación es para la coincidencia exacta de un solo carácter y ahora sí tenemos sin interrogación es para la coincidencia exacta de un solo carácter si si queremos buscar por ejemplo coincidencia de caracteres en una lista por ejemplo queremos buscar esa secuencia pues por ejemplo con el comando ls que es el comando más sencillo para explicarles así de una forma simple dentro de los cochetes encerramos la secuencia de caracteres o el string que queramos buscar y como en el caso tenemos acá los archivos que hemos encontrado esto es por ejemplo lo que hace es seleccionar archivos que tienen una letra A una letra B una letra C seguida de la extensión aunque en este caso es la punta TXT pero puede ser cualquier otra en el caso por ejemplo de caracteres que no estén dentro de la lista una de las opciones que tenemos es la negación que es con el símbolo de cerrar exclamación aquí lo que estamos diciendo es usando el fake loin lo que estamos diciendo es que no quiero que sea ni A ni B ni C en este caso nos devuelve el archivo creado el x.txt otra opción por ejemplo en un rango de caracteres bueno podemos poner entre corchetes le pasamos la opción que sea un ejemplo de la A a la Z con la extensión de lo que queramos buscar que es el caso de XT y ahí nos va a devolver dentro del rango de la A a la Z todos los archivos que ha encontrado de rango negado por ejemplo quiero que me devuelva que es la negación del rango igual o sea con un signo de exclamación por ejemplo hasta la K quiero que me devuelva perdón lo que no esté dentro de este rango y ahí me vuelvo pantalla el archivo x.pxt porque no se encuentra dentro del rango que le he especificado dentro de los parámenos o por ejemplo otra otra otro ejemplo puede ser la que coincida con con caracteres dentro de dentro de una secuencia por ejemplo posible que sea BOC con la extensión que creamos igual no nos devuelve los que den con la con la coincidencia de esos caracteres que hemos puesto entre llaves para patrones ejemplo a ver lo que tenía por acá vamos a hacer por ejemplo el no sé punto pdf vamos a hacer un punto pdf podemos hacer un punto doc de extensión de Word y podemos decirle por ejemplo encuéntrame en en estos patrones ¿no? si o si como un txt un pdf y un doc y un doc a ver y me las he encontrado ¿eh? prometí un espacio si era del espacio en linux linux si tiene ese problema por decir así que absolutamente todo es un carácter ya sea un espacio una tabulación un enter todo es considerado dentro de linux un espacio pero con un carácter y es algo con lo que específicamente con el tema de wildcard el globing reyes debemos ser bien bien cuidados para que no me dé por terror como me ha pasado a mí en un momento por ejemplo otra opción que pueda presentarles a ver a ver otra opción que pueda darles por ejemplo vamos a crear un parecido ¿no? este 656 y vamos a decirle por ejemplo si quiero coincidencia con nombres largos que me encuentre el número dentro de los dígitos dentro de los nombres de archivos que tengamos también puede ser dentro de una secuencia de dentro de un texto siendo esta sintaxis con la especificación de digit digit que es para dígitos en este caso para el número y vamos a decirle ponerlo en este caso porque tengo 3 vamos a pedirle que sea 3 con la extensión de XT ¿qué problema tengo acá? ¿tengo algún problema de sintaxis? ¿no? no no tengo problema una pregunta ¿en ese valor de 3 no debería especificarse que son 3 dígitos 3 símbolos o simplemente se especifica el número de cantidad de dígitos que tenga? claro digamos tienes debo tener algún error por ahí de sintaxis pero digamos esto lo que significa es no 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 creo que a ver a ver a ver vamos a crear un si intentas crear un archivo que es una como tú tengo el número entre 1, 3 o 3 2 por ejemplo claro lo que sucede aquí lo que lo que te está diciendo ya es que exactamente tienen que hacer match con 3 dígitos dentro del número entiende pero ahorita debo tener algún error de sintaxis que de pronto no estoy viendo de pronto no sí ahora no ya hace el problema claro pues el problema es que claro sí aunque no o sea está bien no sé por qué no ahora sí ven ahora sí ven por ejemplo lo que me está diciendo es hazme match bueno en este caso le quité la la opción para evitarme el tema de les recomendar votando pero bueno simplemente le especifique el digit y me ha sacado todos los archivos que contienen un dígito dentro de su nombre tés 1 2 3 tés 2 tés 6 5 6 o sea el claro pero ya en este caso ya en este caso no sería con noción ya en este caso sería con noción el numérico o numérico ¿no? y así no no hay una manera digamos de establecer un rango de valor o sea me refiero que en este caso no son 23 y en el 600 digamos quiero ver los archivos que tengan menos de 200 algo así claro a ver otra opción así ahorita voy a tener algún algún problema con con tema de sintaxis no lo estoy viendo porque honestamente mi hijo me tiene loco aquí realmente o otra forma por ejemplo otra forma de de verlo también digamos vamos a probar con normalmente como yo lo pruebo para que sea más práctico hacemos un eco vamos a pasar la letra vamos a filtrarlo con un grep hay alguien con su micro ahí abierto y entre mi hijito y quien tiene el micro abierto me está matando entonces aquí lo que vamos a recibir en esta presión es todo lo que tenga un carácter alfanumérico dentro del stream que pasábamos para evitarme errores con el tema de los archivos porque ahorita me he salido por completo lo que tenía preparado y para poder explicarles así que sea por arriba un poco lo que hace los parámetros ahí con el eco por ejemplo como pueden ver es el lo saca ¿no? otra opción a ver podríamos hacer así como para no ser muy vamos a a ver a ver a ver ¿dónde está? ahí era vamos a subir un archivo por ejemplo ahí está en fin otra 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 por ejemplo que puedan ser no sé vamos a ser un rapidito binnombre.txt y vamos a añadir no sé otro nombre vamos a añadir un Rafael vamos a añadir un Carlos un Carlos Pérez un Julio por ejemplo para caracteres alfabético vamos vamos a podemos pasarle por ejemplo un grep si me lo agarro con el grep un menos color el color es una opción que me gusta usar bastante para estos temas sobre todo cuando estoy revisando así archivos porque me resalta en color los patrones ¿no? vamos a ver un momentito aquí en este vamos a ver por ejemplo acá vamos a pasarle un grep menos de color y vamos a decirle por ejemplo acá quiero encontrar caracteres alfanuméricos perdón alfabéticos ¿no? sí vamos a decirle primero alfanuméricos vamos a ver y vamos a pasarle por ejemplo un texto que sea sencillo a ver ¿ven? entonces todo lo que ven coloreado así como que en un rosita ¿no? color medio salmón es la opción color que es para el color del patrón pero ahí lo que me ha sacado es lo que es carácter alfanuméricos que queremos hacer lo mismo pero con carácter alfabético bueno vamos a hacer lo mismo lo único que aquí en vez de ser al no vamos a pasar alfa y no bueno no va a sacar lo mismo que quiero hacerlo por ejemplo para caracteres en blanco bueno le pasamos en blanco y bueno no va a sacar los colores pero digamos si porque son caracteres en blanco ¿no? pero si de pronto lo filtramos con un C-C vamos a pasarle a sustituir un carácter en blanco por un guión de pronto y que sea global pues ahí está ¿no? vamos a verlo mejor acá pues ahí está ¿no? lo único que igual o sea como lo que pasa que como estamos también utilizando la tubería el pipe para pasar la salida del comando grep hacia una entrada del comando set y que nos ve como salida la última orden del comando set pues no no nos está coloreando porque no está dando básicamente la salida del comando set perdón y no la del comando grep pero lo quería mostrarle para que vean también que todo lo que sea carácter en blanco no solamente va a sacar espacio sino también saca tabulaciones saca interés etcétera a lo que le guste de pronto lo que es informática forense eso es bastante se usa mucho en el mundo de la informática de la forense porque los caracteres todo 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 el hino básicamente es un carácter ¿no? por ejemplo para carácter de 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 control que en este caso no 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 pero digamos vamos a poner un ejemplo sencillo por ejemplo vamos a poner un como no sé para indicarle que no sale el salto de línea vamos a ponerle por ejemplo un hello world eh perdón caramba vamos a ponerle un hello world vamos a ponerle el el salto de línea que es la la opción barra invertida n y vamos a filtrarlo con la tubería igual comando grep no le voy a poner el el color porque no no lo va a sacar y le pasamos la las opciones ¿no? eh para el carácter control creo que la puse además cntrl control a ver una comilla a ver una comilla aquí más a ver eh me está botando me está sacando el rol no me lo estaba sacando por pantalla nuevamente creo que es un tema de tipado me voy a quitar el menos C es que si le quito el menos C no me va me va a pasar igual a ver vamos a rectificar acá tengo comillas doble cntrl que es el control no me está sacando no me lo está sacando por pantalla pero básicamente lo que hace es todo lo que es carácter de control ya sea nueva línea retorno retorno de carro también se lo saca no eh otro otro ejemplo por ejemplo eh digi eh a ver vamos uy que me pasó no lo guardé qué pasó qué pasó qué pasó uy no lo guardo el por qué qué pasó vamos a ver rapidito ya ahora sí y hacemos el grep vamos a pasarle el color para que no resalte en la salida y en estación vamos a pasarle que queremos que queremos que nos busque dentro del archivo todo lo que coincida con dito y vamos a pasarle el archivo que queremos que el nombre te quite y está no está resaltado acá todo lo que coincide con un dígito ahora vamos a probar si acá me quiere agarrar digamos lo que quería mostrarles antes que era para la opción de exactamente con tres hay esta vez todo lo que tenga tres o más me está sacando ahora sí me lo sacó anteriormente no no lo hice no sé por qué otros pero claro si por ejemplo porque vamos a ponerle por ejemplo 6 y solamente me gusta el que tiene 6 si cambiamos acá y le ponemos sabes que solamente quiero que de dígitos me busque todo lo que coincide en su nombre con 9 con un ejemplo con nueve dígitos caramba con nueve dígitos por ejemplo no me encontrará absolutamente nada porque ni nada que tenga nueve dígitos pero si le ponemos por ejemplo todo lo que coincida con 5 pues dentro del rango de 5 pues todo lo que ven coloreado es lo que va con él por eso uso el color ver porque todo todo lo que ven acá coloreado no es lo que hace match con el parámetro especificado en este caso de 5 me dice si ya te encontré 5 bueno pues aquí están otra opción que podemos ver por ejemplo vamos a ver por ejemplo coincidencia con minúscula todas las expresiones que en un archivo un documento no solamente tiene que ser un archivo que es un documento que creamos también lo podemos hacer no sé igual color siempre para ver el más se hacen se hace más le pasamos él la expresión y supongamos que queremos ver en un archivo determinado todo lo que sea el agua pero minúscula que va a ser más con todo lo que sea letra minúscula y vamos a pasarle un archivo cualquiera en este caso este archivo y ahí no está pasando todo lo que es en colores todo lo que son minúscula y todo lo que empieza con mayúscula obviamente no no lo reza si no apuntó sí que otra cosa por ejemplo que queremos recetar la mayúscula pues bueno ya no es la web se lo cambiamos por ok y ahí no se nos resalta todo lo que son nuestras mayúsculas en colores por eso me gusta mucho usar el tema del color porque me ayudó a ubicarme también bastante y ver si se me ha dado correcto me ha dado algún error el que si queremos ver por ejemplo carácter imprimible como en python por ejemplo que es el print y no el carácter imprimible por ejemplo cambiamos el open y se lo pasamos por print 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 exacto o sea todo lo que es carácter imprimible lo saca también por ejemplo si queremos un archivo sobre todo cuando estaba con base de datos con comando au que nos sirve bastante para el tema de manipulación de base de datos queremos ver el tema de las puntuaciones sin necesidad de entrar al archivo abrir el archivo y ver un montón de texto en pantalla etcétera igual no cuando el print hay una opción que es punto 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 si está poniendo más las edículas aquí no resalta bien en colores todo lo que son sino de producción no coma punto punto y coma otra opción bueno espacio por ejemplo de un espacio otra opción que pongo básicamente ya ya hemos visto casi todas las las opciones de lo que es wild card y reyes no sé por ejemplo aunque no me tocaba pero normalmente el comando wow que es un comando bastante versátil sí queremos por ejemplo un poco usando el tema lo que es expresión regulares y eso para tener en cuenta si queremos imprimir por ejemplo todo lo que es solamente el primer campo vamos a decirle que sea de este sea o si no agarras de acá de que se no lo va a hacer porque estoy dentro de vamos a subir un directorio a ver y vamos a ver si desde acá me agarra etc y así así vamos a decirle con el comando au vamos a decirle por ejemplo que usa como separador mejor los dos puntos ya y que me imprima qué fácil de que me imprima el primer campo de donde están todos los guardados todos los usuarios del sistema y para que nos guste tanto vamos a decirle que solamente dame un primo con defecto 10 una ventaja de usar expresiones reguladas por ejemplo en este tipo de comando como es que nos permite automatizar y ahorrar bastante tiempo con el tema de la productividad otra vez vamos a hacer por ejemplo grep no sé color vamos a decirle que todo lo que empiece con que todo lo que empiece con r en un archivo cualquiera que va a ser este por el cual que está aquí nombre y ahí está dentro del archivo que tenía pues me ha salido todo lo que empiece con r pues lo va a sacar todo lo que empiece con consejo ejemplo con posee pues también no y bueno básicamente no es este un poco la lo que quería compartir no pero alguna cosa así también que podemos hacer por ejemplo igual con el eco vamos a pasarle un ejemplo un hola mundo el clásico hola mundo y vamos a pasarle un grep no como no tuve y vamos a decirle que no se encuentre todo que sea de la ala a la zeta ya lo encuentre ahí y trampa pero me faltan los siempre 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 es normal o sea no no siempre uno se el tema de la sintaxis y eso tanto en programación como en linux es lo más normal del mundo que no se olvide de la cosa y eso al menos nivel usuario no sé lo que trabajan sin su trabajo les harán problemas no tiene un jefe como un forigua que bien estricto y no pero siempre pasa no hay tema con la sintaxis pues otra opción que podemos tener con el tema de expresiones regulares para temas de linux por ejemplo vamos a decir 1 2 3 a veces y vamos a pasarle también así no vamos a decirle ya que en este caso lo que queremos es dígitos del 0 a 9 y que me encuentro también un string dentro junto con esos dígitos dentro de una cadena determinada y está obviamente esto no solamente con el conozco solamente es ilustrativo pero lo pueden hacer con los archivos que ustedes quieran manejar con base de datos con el chivo en general por ejemplo algo es un poco redundante pero si quieren que coincida con un carácter que no sea numérico bueno pues podemos puede ser un igual solo con y vamos a pasarle por ejemplo que comience ya 0 9 la solución algo que bueno básicamente eso no básicamente es un poco lo quería compartir con ustedes con el tema de el tema me toca hoy nada más discúlpenme porque la la presentación un poco no nos salió como como yo había preparado y como yo quería probar con el bebito ha sido bastante complicado ahorita le toca su leche su comida y no sé si de pronto quieran preguntar algo más aunque yo siempre recomiendo que si puedo perdón puede repetir claro o sea así si Sí, a ver Si no, ahorita ya estoy bastante Claro, si no, aunque digamos una forma que yo uso también no sé, de pronto puede ser no sé, quiero crear ¿Cuál es la opción que me hacía? 5 Claro, también normalmente, o sea, lo que yo hago también es, por ejemplo, la creación de, igual, ¿no? Creación de un directorio que, digamos, ¿no? A ver, sino que nuevamente, discúlpeme, sino que, de verdad, con el bebito me ando bien, 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 bien sacado de todo, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, una carpeta y a ver cómo era es que me sacaba por completo A ver, la carpeta, hola, ahí entra la carpeta, voy a meter todo esto A ver si me agarra A ver si me agarra A ver Se me agarra los archivos y ¿Dónde te me metiste? ¿Dónde te me metiste? Ay, carajo Bueno, en fin, disculpen Normalmente lo que hago ahorita estoy completamente ya fuera de esto Disculpen, de verdad, discúlpenme Pero, bueno, ahí están las opciones que también pueden mejorarla a ustedes Yo ahorita Muy bien Bien pesado Y es que, o sea, con MKIR Puedes crear tu carpeta Y dentro de tu carpeta directamente Puedes crearle una serie de archivos consecutivos ¿No? Digamos, quiere crear, no sé, 100, 200 archivos Con la misma extensión O incluso con la fecha Aunque yo prefiero hacerlo con script Y no así, de esta forma, por comando Pero que hay que hacer 100 archivos Con la fecha Desde hoy hasta el mes que viene Pues también tiene una forma de automatizarlo Tiene una forma de hacerlo Se lo dejo para Si me dan chance Cuando tenga más tranquilidad De ascender a mi bebito Se lo puedo dejar en el grupo, ¿no? Con Marcano Y bueno, pues un poco Terminando mi presentación Una vez más, disculpenme nuevamente Y bueno, pues En alguna otra oportunidad que me den Pues presentar algo mucho más profesional, ¿no? Gracias, compañero Muchas gracias Gracias